Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el español Fernando Alonso tiene claro su único objetivo antes de que deje la Fórmula 1 que es ganar el campeonato mundial, o sea el tercer título y bueno, como sabemos el piloto asturiano Fernando Alonso está convencido de ganar su tercer campeonato mundial antes de que deje la Fórmula 1 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto asturiano Fernando Alonso dejó claro en más de una ocasión que no piensa en dejar en un corto plazo la Fórmula 1 sino que más bien se encuentra más centrado que nunca en dar su máximo para lograr el último gran objetivo de sus trayectores bueno, el español oriundo de Asturias, renovado con el equipo St. Martin hace algunos meses está viendo como el proyecto que le presentó Lorenz Stroll no era para nada fantasía y bueno, el proyecto tiene cada vez más forma luego de la construcción del nuevo túnel de viento la alianza con la automotriz multinacional japonesa Honda a partir de la temporada 1026 y el fichaje de Dreniui aparte de varias incorporaciones técnicas bueno, Alonso no tiene planeado bajarse el carro del equipo domiciliario de Silverstone con el que pretende conseguirlo todo en un plazo de dos o tres años y bueno, estoy muy concentrado en la Fórmula 1 ahora durante los próximos dos o tres años quiero ganar el tercer título mundial esta es mi primera y única prioridad en este momento y después porque tendré 45, 46 ya veremos cuando llegue el momento como estoy eso fue lo que él afirmó en un evento de Cognizant que es uno de los patrocinadores principales del equipo St. Martin y bueno, ¿y qué va a pasar con la triple corona? bueno, cuando se le preguntó acerca de otros desafíos en su trayectoria como por ejemplo la Indy 500 o la Kineta en Vía de Indianápolis o la Indianápolis 500 como quieran decirle para conseguir su famosa triple corona se aseguró en su convicción actual con la Fórmula 1 y bueno, por el momento no, existe algo muy atractivo que es ganar el Gran Premio Fútbol Mónaco en Fórmula 1 ganarle más en carreras de resistencia y ganar la Indy 500 en ovalos lo que constituye la triple corona en el automovilismo intenté la Indy 500 tres veces y no lo logré bueno, aparte de eso explicó que no se ve en disposición no se ve en disposición de poseer un compromiso necesario que requiera ir a las 500 millones de Nápoles y la cantidad de aprendizaje que tendré que hacer de nuevo será demasiado bueno, sin embargo apuntó hacia un desafío diferente que es el Rally Dakar y bueno, si puedo ganar el Dakar creo que será enormemente gratificante podré ganar en Fórmula 1 en carrera de resistencia alemán y Daytona y si puedo ganar también en Rally significaría mucho para mí como piloto eso afirmó para finalizar y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao